El día que te encontré, el día que te conocí Desde ese mismo momento supe que eras para mí Yo tuve muchos amores, tuve muchas aventuras Pero esto que por ti siento se ha convertido en locura Ay, tacata, tacata, ay, tacata, tacata Ay, tacata, tacata, con el tacata bailando Ay, tacata, 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 tacata con el tacata bailando Ay, curru, cucu, ay, curru, cucu Ay, curru, cucu, ay, una noche loca, lo que quieres tú Ay, curru, cucu, ay, curru, cucu Ay, curru, cucu, una noche loca, lo que quieres tú ¡Suscríbete!